¿De qué elemento se compone la pedagogía Montessori que está presente en el centro? La pedagogía Montessori es una pedagogía con más de 100 años de historia, está contrastada científicamente y hay un montón de artículos académicos que muestran los buenos resultados tanto en lectoescritura como en matemáticas. En Zaragoza Schoolhouse los pilares de la pedagogía Montessori que están presentes son las aulas multiedad, nosotros trabajamos en grupos multinivel, esto quiere decir que hay niños mezclados por edades en cada aula. También los tres horas de ciclo de trabajo en el aula, ellos están tres horas continuas sin interrupciones donde tienen tiempo tanto de trabajo autónomo como de recibir lecciones específicas sobre un tema. Dos profesores por aula, siempre se trabajan con una ratio muy baja, esto quiere decir que por cada ocho o diez niños estudiantes hay un profesor y luego a su disposición tienen la distribución de materiales Montessori, tanto de lectoescritura como de matemáticas para los más pequeños, como materiales ya avanzados para álgebra unido a materiales de construcción, de ordenadores o también de instrumentos musicales, por ejemplo. Trabajáis con grupos de alumnos multiedad, ¿qué vínculos y aprendizajes positivos tiene este modelo? Por un lado la sociedad es así, nosotros siempre trabajamos en nuestro mundo adulto o ya profesional con gente de diferentes edades y de diferentes backgrounds. A ellos les permite también el adaptarse a los diferentes contextos, tú puedes aprender de los más pequeños en el sentido de que tienes que trabajar la empatía, cómo te relacionas con alguien que es más pequeño que tú, y al mismo tiempo los más pequeños aprenden de los más mayores porque ven qué lecciones o qué trabajos van a hacer a posteriori, los mayores les muestran a los pequeños cómo elaborarlas o cómo realizar una suma, por ejemplo, y ahí es donde ves cuando un niño o cuando un estudiante realmente ha adquirido ese conocimiento cuando es capaz de transmitirlo a otra compañera. ¿De qué manera se aborda la inteligencia y el cuidado emocional del alumno? Bueno, un valor clave en nuestro colegio es el respeto. Para nosotros es fundamental para que un niño tenga ganas de aprender y esté motivado, que se sienta respetado, que se sienta acompañado y que sienta que si le sucede algo tiene un adulto cerca al que se lo puede contar y que ese adulto va a hacer algo, va a tomar una iniciativa y va a resolver el asunto. Trabajamos desde el mostrarles qué es el respeto y cómo les tienen que respetar, cómo les tienen que tratar, que eso también es fundamental para cuando eres adulto, saber cómo te tienen que tratar en diferentes contextos. Y también el grupo de adultos, los profesores que estamos en el centro, nos comunicamos constantemente entre nosotros para valorar también todas las situaciones. Pongamos que todos los profesores se hacen cargo de todos los alumnos. ¿Tenéis vínculos con otras escuelas Montessori? Sí, a ver, Montessori es una pedagogía implantada en todo el mundo, en todos los países, por ejemplo Estados Unidos, Japón, China, Australia. Y bueno, las aulas Montessori son muy reconocibles, con lo que el acoger a estudiantes de otros colegios Montessori que vienen de intercambio, por ejemplo, de Francia o Estados Unidos, pues hace que sea muy fácil la acogida y la estancia, así como nosotros visitar escuelas tanto a nivel nacional, pues Logroño, Valencia, Málaga, como a intercambios que hacemos ya con los estudiantes de secundaria, pues a Francia o a Estados Unidos también. Y por último, ¿qué es Zaragoza Schoolhouse? ¿Qué servicios educativos ofrecéis? Bueno, Zaragoza Schoolhouse es un colegio privado de pedagogía Montessori en un contexto internacional que atiende a niños de infantil, primaria y secundaria. Esa es la parte más oficial del cole y aparte pues somos un colegio donde los niños se desarrollan académicamente en un ambiente de respeto y con un ambiente humanista en los que también pues desarrollan actividades de arte, arquitectura, música y habilidades para la vida adulta como son pues la autonomía, el aprendizaje para toda la vida y la independencia.